Hecho más lamentable, la Corte Constitucional puso el límite a los años de que puede estar detenido en una prisión un integrante de una guerrilla o de una de las denominadas bandas criminales si no ha sido condenada. Juan Carlos Giraldo tiene más información sobre esta noticia. Chicho, buenas noches. Buenas noches. Ya como el ELN no esté privada de la libertad por más de cuatro años antes de que se emita un fallo en su contra. Esta es la decisión que emite la Corte Constitucional hace pocos minutos. Regreso con ustedes a Estudio Juan Carlos Giraldo, Redman Noticias.